...estos nidos que se están colocando en las copas de los eucaliptos de la costa asturiana... ...tienen el fin de alojar a las águilas pescadoras para que hibernen en la región... ...en algunos de ellos se colocarán siluetas que simulan la existencia de una pareja reproductora... ...con el objetivo de conseguir que las verdaderas águilas pescadoras... ...se queden y ocupen estos nidos artificiales. Roberto Arta Sánchez, responsable de Medio Ambiente de ENCE... ...lo explicaba con una metáfora. Porque sirven de reclamo para ejemplares que están volando en sus viajes migratorios... ...y es algo así como muy sencillo, es decir, te acabas de casar, estás buscando piso... ...y encuentras un sitio donde hay muchos pisos vacíos, aquí me quedo a vivir... ...y encima tengo trabajo o en este caso tengo mucho alimento. Actualmente sólo se conoce la existencia de tres ejemplares procedentes del norte de Europa... ...que llegan a las costas asturianas para invernar. Se trata de un importante plan que pretende conciliar la rentabilidad y la eficacia... ...sin olvidar el compromiso medioambiental, porque el trabajo de conservación es cosa de todos.